Aún no son conscientes de que han perdido la armonía con el universo y con ustedes mismos, y aún no han entendido el por qué. Estamos aquí para ayudarlos, porque lo que no está en armonía con el universo tiende a desaparecer. Su ayuda es primordial para nosotros. Ustedes son la parte interna de su planeta y nosotros la externa. Entre ambos podemos brindar el equilibrio para poder lograr la gran transformación que todos estamos esperando del planeta Tierra. Todo el cosmos está pendiente y con toda la atención sobre ustedes y su planeta, esperando que muy pronto logren reanudar el contacto directo con su interior y recuerden la misión y el motivo por el cual encarnaron en este planeta. Todo lo que están viendo a su alrededor intenta sacudirlos y transformar su capacidad de despertar su conciencia. Presenciarán más eventos de cambio y limpieza, movimientos y descubrimientos dentro y fuera de ustedes. Pero no sirve de nada que lloren y se asusten. La evolución espiritual es para que logren ser mejores seres humanos y eso es algo que le corresponde a cada uno de manera individual. Si lo logran, se hará colectivo y entonces podrán elevar la masa crítica necesaria para dar el gran salto cuántico y transformarse como humanidad, alcanzando el nivel evolutivo y dimensional que sea acorde para formar parte ya de la quinta dimensión, que es una nueva forma de pensar y así ocupar el lugar que les corresponde en el universo, conectando con la línea de tiempo correspondiente a la nueva vibración planetaria. Su presente y futuro está en sus manos y nosotros aquí para sostenerlas. El plan divino se dictó en la Tierra hace miles de años y sí, han vencido muchos obstáculos, pero todos en el afuera. Hoy, más que nunca, vigilen sus pensamientos. Es momento de vencer los obstáculos internos que los mantienen estancados y cegados. La revisión ahora es en sus valores, costumbres, apegos y creencias que necesitan para darse cuenta cuántas experiencias más, qué tipo de aprendizaje requieren, cuánto más van a esperar. Les observamos desde el cielo y respiramos bajo el agua, nos mostramos en la Tierra y caminamos en el aire, nosotros siempre con ustedes, antes, ahora y después. Somos su pasado y su presente. Esperando haber tocado su corazón, se despide con amor. Su hermana, Andra, de Pleiades, el Consejo Pleiadeano, les abraza y les bendice por siempre. Gracias por mantenernos en esta conexión, en el mismo canal, aquí en la Tierra.